Cueca de 3 y media 4, galera 15 No se aceptan menores porque la película es para mayores, pues compadre A los maldados del río, cabrón, los boletitos Vamos, compadre, a la arena Este gran homenaje de los Medi Volca Con el gran cantor Mario Cadarán Portilla ¡Esa! Caramba de Chico El Chico llegó a la bella Caramba de la vela del norte, sí, ay, ay, ay Caramba de la vela del norte, sí, ay, ay, ay Caramba, ¿dónde está? ¿Dónde está el repasador? Caramba, para la vela del primer corte, sí, ay, ay, ay Caramba de Chico Caramba, para la vela del norte, sí, ay, 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 doña Boala, para la vela del norte, sí, ay, 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 ah, calï Corocano para callar, si, ya, ya, ya Digno soy yo cantar, para callar, para callar